Y Pisces, que aún tiene a Saturno y a Neptuno retrogrados, pues como que Pisces es el signo más sensible del Zodíaco y Saturno es tan duro, pues yo creo que tienen que sentir la felicidad en el ambiente que les rodea. Por eso, vívanla con los demás a nivel emocional, sean más detallistas con ellos, dando favores que nunca hayan concedido, llevando la paz y la armonía a otras personas. Yo creo que esta es una época para saber expresar sus sentimientos mientras buscan los momentos como de ocio, momentos agradables, en especial en viajes, en encuentros emocionales. Recuerden que Pisces rige la soledad, los retiros espirituales también, de modo que arreglen todas las diferencias que pueda haber con hermanos o con parientes o con personas cercanas a su corazón.